¡Hey! Hola que tal gente, estamos a jueves y eso significa cambios en MyClub de Pro Evolution Soccer 2016 por parte de Konami. Como os recuerdo siempre, ten en cuenta que la semana de MyClub va de jueves a jueves, es decir, cada jueves tenemos los nuevos cambios que realiza Konami a este modo de juego, normalmente con la introducción de un nuevo representante especial y otros cambios, coincidiendo esto con la finalización del mantenimiento periódico del servicio en línea que se realiza cada jueves. Esta semana puede ser decepcionante para muchos, ya que si cogéis mi anterior vídeo y cambiáis Nike por Adidas, pues el vídeo sería igualmente válido. Digo decepcionante porque seguro que la mayoría de ustedes, al igual que yo, estabais esperando el representante especial de los Totti, es decir, los jugadores del equipo del año 2015 de la UEFA, pero bueno, parece que tendremos que esperar alguna semana más por esto. Antes de comenzar con las novedades de esta semana en MyClub de PES 2016, debo aclarar una pequeña noticia dada por Konami hoy referente a la compra de monedas, y es que parece que en ocasiones las monedas compradas en el juego o en Playstation Store no se reflejan inmediatamente en el juego. También comentan que en ocasiones puede ocurrir que no puedas comprar monedas de MyClub o que el proceso de compra no se complete correctamente. Respecto al primer problema, Konami comenta que lo mejor es que esperes unos instantes y verifiques un poco más tarde que las monedas compradas ya se reflejan. Para terminar, aclaran que están trabajando con Sony para encontrar una solución. Comienzo ya con las novedades. Tres son los cambios más importantes que vienen esta semana en MyClub de PES 2016, siendo el periodo de la campaña desde el 21 al 28 de enero. Como es habitual, la más importante y gran novedad es el cambio de representante especial, siendo el nuevo el Adidas Players. Y sí, como el nombre indica, son accesibles jugadores que llevan botas de fútbol de la marca Adidas después de la aplicación del paquete de datos 2.0, como pueden ser James Rodríguez, Neewer y muchos más, entre un total de 198 jugadores. Recuerda que la valoración general de los jugadores disponibles será de 75 o superior. Ya estás viendo en la imagen del vídeo, captura de PES 2016 en PS4. Te enseño cómo acceder al nuevo representante especial. Menú contrato. Y aquí vamos a representante especial. El coste para hacer uso de este representante especial, Adidas Players, se mantiene y es el de siempre de 10.000 Game Points o 250 monedas de MyClub. También se actualiza la lista de directores técnicos de MyClub, incluyendo a 10 grandes directores técnicos de equipos que visten con uniformes Adidas, entre los que destaca Peck Guardiola. Te lo muestro ya en la imagen del vídeo. Menú contrato. Y aquí vamos a contratar director técnico. Y como pueden ver encabezando la lista, está Pep Guardiola. La última novedad para MyClub de PES 2016 en esta semana tiene que ver con la Copa Desafío. Tanto con la Copa Desafío contra la Máquina como la Copa Desafío en línea. Respecto a la Copa Desafío contra la Máquina, si ganas dicha copa, en concreto la denominada Adidas Cup, podrás ganar una tirada gratis con el representante especial Adidas Players. Es decir, no te tocará gastar los 10.000 Game Points o 250 monedas que vale con una tirada normal. Ten en cuenta que el premio comentado anteriormente solo está disponible una vez. Así que si ganas la Copa Desafío contra la Máquina una segunda o posteriores veces, lo que ganarás serán 1.000 Game Points. Ojo, porque en la Copa Desafío en línea, si ganas el campeonato Winner Takes All, que viene a significar algo así como todo para el ganador, que comprende en ganar solamente un partido online contra un rival aleatorio, pues ganarás también una tirada gratis con el representante especial Adidas Players. Sumando así dos tiradas gratis si tienes en cuenta también la Copa Desafío contra la Máquina. Te muestro por pantalla cómo acceder a dichos campeonatos. Menú partido, Copa Desafío en línea, y aquí está el campeonato mencionado anteriormente, Winner Takes All. Con solo ganar un partido, ganarás el representante especial Adidas Players. Vamos para atrás. Y ahora vamos a la Copa Desafío offline. La Copa Desafío contra la Máquina. Y aquí tienes encabezando Adidas Cup. Entramos. Vamos a Recompensas de Logro. Y aquí también te lo dice. Si ganas los cuatro partidos que van de un nivel inferior a superior, si no recuerdo mal, va de nivel juvenil a estrella, entonces ganarás una tirada gratis con el representante especial Adidas Players. Y para las siguientes ocasiones ganarás mil Game Points. Eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, dale like, comparte y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad o noticia referente a Pro Evolution Soccer 2016. Gracias y hasta el siguiente. ¡Saludos!